¿Pero qué rayos estamos viendo aquí? ¿Un tejón y un coyote siendo amigos? ¿Esto es posible? Pues sí, déjame decirte que la naturaleza actúa de maneras muy maravillosas y en esta ocasión estamos viendo un caso de mutualismo, que es cuando dos especies diferentes, tejón y coyote, buscan un fin común. Y no es que sean amigos, simplemente en este caso el tejón y el coyote están uniendo sus fuerzas para obtener un bien común, que sería el alimento. Y no, no es algo que yo me esté inventando, de hecho ya hay registros científicos que avalan y soportan esto y además explican que la interacción ayuda para que estos animales encuentren sus alimentos en los veranos, donde es mucho más difícil encontrar los mismos. Y al mismo tiempo, estos estudios han encontrado que dejan de ser amiguitos en los inviernos, donde la interacción es mucho menor, ya que es mucho más fácil encontrar alimentos para estos animales, especialmente para los tejones, quienes buscan a sus alimentos principalmente bajo tierra, ya que sus hábitos se lo facilitan más a comparación de sus amigos los coyotes. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es que sean amiguitos, simplemente es una interacción denominada mutualismo, donde dos especies diferentes buscan un bien común, y en este caso, es el alimento. Y ahora bien, vamos a pajarear.